Soy el único que te entiende Soy el único que te entiende Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El cual te llama siempre Cuando te hace falta dudar Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Soy el único que te entiende 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 ¡Suscríbete al canal!